¡Suscríbete al canal! Hay que sacar el tornecito ¡Ah, tiene tornecito! Muy bien, estamos con una llave de 6 y la torreta es de 7 Muy bien, como corresponde Me parece que tiene 6 y medio Ahora vamos a agarrar otra llave de 7 Alguna va a aparecer, alguna 5 y algo Tiene arandelita Tiene arandelita La guardamos Muy bien Perfecto Ningún valiente que meta mano Varios valientes Despacito por favor Muy bien Muy bien Con pegamento Bien Y acá tenemos La dichosa fichita de recirculación Que vamos a desconectar Para que deje de hacer el ruido ¿Eh? Entonces procedemos a desconectarla Del otro pedacito ¿Ves como está roto acá? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que pasa el plástico? ¿Ves que está suelto? Porque alguna vez que mete la batería Fuiste el tipo de ruido Mucha maña y paciencia Algo... 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 Algo para... Claro... Levantemos la batería Ahí está... 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 Muy bien Sí... Perfecto... Desconectada... Vamos a hacer la prueba 94 Ahí está... Ahí está abajo Ah bien... Cuando trabaja esto La policía se tiene que subir y cerrar Que es para que no te entre el aire De la calle frío en invierno O en verano en el caliente Y te rinda más el aire O sea que un poquito de aire Va a entrar el aire Te va a entrar el aire Si vos cerrás todos los respiraderos No va a entrar nada No te entra nada del aire Ni siquiera por abajo Ni siquiera por abajo Y el aire viene por acá Y rebota y queda ahí Vos te querés la calefacción en invierno Ponés calefacción La portita está abierta A veces el respiradero Tenés calefacción normal ¿Querés el aire acondicionado? Ponés el aire acondicionado Te anda igual con el aire de acá Enfrío un poco menos En verano ¿Querés que te rinda más? Metés la mano por ahí adentro Te voy a mostrar ahora Levantá la tapita Eso es dejarla siempre cerrada No tenés calefacción 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 de la calle Te rinde más el aire acondicionado Claro, no sé Y le pones un tornillito Haz un agujerito acá Ahora te voy a mostrar el mío como está Te voy a sacar todo Vamos a sacarlo Y con un tornillito Tinc Está ahí fija la porrita arriba Claro, claro Pero de acá mismo llegás ¿De acá llegás? No, de acá tenés que sacar el tornillo este El tornillo este Y abajo Un tornillo que tiene Que agarra esto Para poder moverlo Ah, esa es la famosa Esa es la Mire, ponemos un hilito Ahora llegar Vos tenés cebador Vos tenés cebador Yo no tengo cebador Ahora El mío Como no tiene cebador Yo le saco esa tapita Y puedo meter la mano por acá Ajá Después Te voy a mostrar el mío Dónde meter la mano Es lo que debería hacer Hernán Básicamente Claro Si no te mete la mano por acá abajo Ajá Para poder encontrar Tan lejos La puerta Tan lejos